La ola de calor de este mayo de 2024 ha ocasionado que muchos animales y seres humanos sufran por carencia de agua. En estas imágenes observamos a un grupo de abejas deleitándose con una fuga de agua, que si bien es un error humano el no repararla, en estos momentos está siendo de gran ayuda para insectos y aves de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!